Sabes cómo empieza tu día, pero nunca sabes cómo lo vas a terminar. Con el nuevo Cedal Hidratación Bicelar, disfruta de tu pelo como recién lavado durante todo el día. Con Cedal Hidratación Bicelar, tu pelo está listo para todo. En la pasta frola que hacía tu abuela, y en los muffins que haces vos. Azúcar Ledesma está con vos, donde sea que vos estés. Por eso es natural que evolucionemos. Te presentamos Ledesma Selección Rubio Mascado. Una textura y un sabor únicos. Azúcar Ledesma, la forma más rica y natural de endulzar. Y también retira efectivo con tu tarjeta de débito. Rappi Pago. Cada vez somos más los que elegimos vivir retornable. Los que cambiamos algunos hábitos, como el de no derrochar ni plástico ni dinero. O como el de encontrar un lugar en casa para tener un envase vacío siempre a mano. Y que a la hora de comprar, solo paguemos por lo que llevamos. El movimiento retornable ya empezó. Sumate vos también llevando una Coca-Cola retornable de 2 litros a 65 pesos, o una de litro 25 a 34 pesos, según territorio. Coca-Cola. Y vamos más retornable. Precio sugerido. Precio final sujeto a decisión del comerciante. Consulta más información en el 0800-88888. 1, 2, 3. It's time to get started. Con personal prepago tenés WhatsApp y llamadas gratis por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Para que chatees con tus amigos y llames a todos los personal que conozcas. No te vas a quedar con las ganas de contarles nada. Personal. 1, 2, 3. It's time to get started. Más información en personal.com.ar barra tienda barra prepago. Mi hijo usa aparatos de ortodoncia. Lo que no sabía es que acumulan bacterias que podrían afectar su salud. Las tabletas limpiadoras Corega Taps eliminan el 99,99% de las bacterias que causan el mal olor en 3 minutos. Probá Corega Taps. Es práctico y funciona. Con el nuevo querubín líquido para lavar ropa, las manchas se van fácilmente, gracias a su máximo poder de limpieza, que deja tu ropa impecable y con un riquísimo perfume. Nuevo querubín líquido para lavar ropa. Probálo. Grupo Queruclor. Fin de espacio publicitario. La primera fila de los conciertos que querés ver está solo en Radio Disney. Anita llega a Buenos Aires y vos podés verla desde un lugar privilegiado. El 12 de mayo, Anita en el Teatro Operar. Podés participar por la primera fila llamando a la central de oyentes cada vez que la escuches en tu radio. También te podés llevar invitaciones instantáneas para otras ubicaciones a través de WhatsApp. Sí, Anita, te espero en la primera fila de mi show. Radio Disney, radio oficial de los conciertos que más te gustan. Está feliz. Sí, tournament.